Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Geraldine, espero y les guste mucho este videoblog, si es así, denle like a este video, suscríbanse a las personas que no están suscritas, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún próximo video que estaré subiendo, y muchas gracias a todas las personas que ya están suscritas y que siempre miran mis videos y que le dan like. ¡Comencemos! Bueno, ahorita mi mamá y yo vamos a acomodar todas estas cosas, la despensa, allá en su lugar, porque esto lo tuvimos que sacar todo de aquí del mueble porque esto lo subieron más para arriba, para poder poner la estufa aquí donde va en la campana porque estaba muy bajito y no cabía esta parte de la estufa. Como trae tapadera, entonces la subieron un poco más. Ya voy a empezar a acomodar todo aquí. Si aploto, creo que está muy alto. Incluso está, a mí me queda algo alto. Ya voy a empezar a meter la despensa en lo que se desocupa mi mamá que está haciendo otras cosas, terminando ella también me va a ayudar a mí a terminar más rápido porque vamos a ir a mi abuelito, vamos ahí a comer con él y allá vamos a estar. ¡Gracias! para hot cakes, están los hot cakes buenos, esta harina ya no necesita leche, pero nosotras le ponemos porque saben los hot cakes más ricos, en vez de ponerle agua, porque este ya trae la leche, verdad ma? Si, esa se le pone agua a vez de leche, si, a nosotros nos gusta, bueno, a ustedes les gusta más con leche que con agua, tiene mejor sabor. Si, son más ricos, es que sin la leche saben diferente, y también voy a, guardar este, que es un pequeño, que es de otra marca, de hot cakes, que estos también están bien buenos, pero, estamos haciendo de esta bolsa de la bolsa grande, primera, de la bolsa grande, que ya está bien. Vale, le echamos la vel, lo voy a poner al lado de los hot cakes con la mermelada. Todo de este, de la, de la cena, toda la despensa, porque ya nada más, estaba ya muy mal acomodada, ya nada más comprábamos y le íbamos acomodando, así como caiga, las chamacas le iban acomodando. Y así es que aprovechando, ya no había espacio, la verdad estaba ya muy lleno, hasta con las chamacas. Así es que este, que aprovechando, que había más despensa, que ya no cabía, pues sacamos todo, para este, limpiar muy bien y desinfectar muy bien con líquido especial y con cloro, que por cierto. Con este, limpiamos, limpiador, multiusos, desengrasante, antibacterial. Con este, estamos, este, limpiando, para que quede muy, este, limpio aquí, donde va a ir la despensa, porque ahorita, en estos tiempos, lo que estamos viviendo, la verdad, son, es una situación muy crítica, muy... Ahora sí que muy triste, la verdad, todo lo que está pasando, ahora sí que todo en el mundo, en todo el mundo, es esto, lo que está pasando de esta enfermedad. Y, ojalá, primeramente, Dios quiera que pronto se termine esta cuarentena, que todos, yo creo que es a nivel mundial, que estamos ahorita, que no podemos salir de nuestras casas, y estamos, este, ahora sí que en espera, de qué es lo que va a pasar. Pero, primeramente, Dios, todo va a pasar lo más pronto posible, y esperemos que toda la gente siga atendiendo las recomendaciones que hacen en la televisión, y que ya este virus ya no se siga propagando. Es pan, pan para hacer capirotada. Este, en esta semana, yo creo que como el miércoles o el viernes, santo de esta semana santa, voy a hacer capirotada, voy a ver, a comprar más pan, a ver si encuentro más pan, para hacer lo que es capirotadas. Ahí está bien, bueno este pan. Este, se le pone piloncillo de dulce, pero este, ahorita con esto de que no hay muchas cosas en las tiendas, no compré piloncillo de dulce, así es que compré este, también es piloncillo de dulce, pero es así. Ahorita les voy a mostrar cómo terminó ya la despensa, todo acomodado. Así es como ya quedó, ya acomodamos todo lo que estaba en el comedor, ya está muy bien limpio el comedor, solamente ahí tengo mi celular y mi pila de esa y mi tripié. Terminó, ya terminamos de acomodar todo. Y aquí también. Hola, hoy es día domingo de Ramos, que no se festejó, en Kutzamala no se festejó nada de la semana santa, ni en todo, en todo Guerrero no hubo festejo de semana santa. Y hoy es el último día de la cuaresma, hoy domingo de Ramos es el último día de cuaresma e inicio de la semana santa. Bueno, esperemos que les guste mucho este video y que tengan un bendecido día domingo de Ramos, para todos. Bueno, ahorita nosotras vamos a ir a la tienda, vamos a ir a comprar unas cosas. Ya llevamos la lista hecha para que no se nos llegue a olvidar nada, porque siempre que vamos a comprar se nos olvida algo de la lista. Bueno, para que no se les llegue a olvidar nada, una recomendación sería llevar la nota como la que nosotros llevamos aquí, de todo lo que vamos a comprar, no se ve, no se ve. Bueno, aquí llevamos todo lo que vamos a comprar, así ya no se nos llega a olvidar nada, y también ir con cubrebocas a la tienda o al lugar donde van a ir. Más vale prevenir, ahora sí que llevamos todo anotado aquí, lo que nos hace falta en nuestra despensa, para que no nos haga falta nada, y así no andar saliendo a cada momento por cualquier cosa. Ah, se nos olvidó algo de la lista, pues no, ya lo llevamos anotado. Bueno, ayer que les grabé lo de la alacena, ya no grabé en la casa de mi abuelito, por eso se los estoy juntando con el de hoy, domingo, el video, porque ya no hicimos otra cosa, solamente estar ahí con mi abuelito y comer. Bueno, aquí ya estoy comprando el pastel de mi abuelito, porque hoy es el día de su cumpleaños, y no compramos un pastel tan grande, porque pues nada más somos mis abuelitos, mis papás y mis hermanas, y pues luego el pastel no nos lo comemos, o luego se echa a perder cuando compramos un pastel grande, y lo bueno que así se acabó ese pastel, estuvo muy bueno. La listota gigante que traemos. Una canasta o un carrito. Una canasta no va a ser muchas cosas. No va a ser grandes cargas. Y el carrito no va a ser empujando. Eso sí. A ver. ¡Ve! 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 Sí. ¿Se lo puedo acá? Sí, por favor. A cinco pesos cada uno. Bueno, ya venimos llegando aquí a la casa De regreso no les pude grabar Porque mi mamá y yo veníamos bien cargadas Ah, y compramos el pastel de una vez Porque hoy está el cumpleaños de mi abuelito Y ahorita nada más comemos Y nos vamos a ir a la casa A que parta su pastel Bueno, estas son las cosas que nos hacían falta en la despensa Fuimos a traer leche Nada más como lo que ocupamos ahorita para la semana Porque pues se va a acabar Trajimos yogur Y tomates Mantequilla para hacer hot cakes A ver si mañana hacemos Mantequilla Compramos también jamaica para hacer un agua de jamaica Más seca pero del azul Esta es la de las, o azules Pero se ponen más o menos Trajimos también más jamaica para el agua fresca que vamos a hacer Compramos pasas Bueno, y estas son todas las cosas que compramos Arrocitos ¿Qué más? Un gator Cremas para peinar Porque las que teníamos mis hermanas y yo Bueno, yo uso esta Que es para rizos Sedal Y mis hermanas usan esta Y ya se nos habían acabado las cremas para el pelo Y... Y esto fue todo lo que compramos Y aquí tengo mis colores Y algunos plumones Porque acabo de hacer ahorita unos diseños Para enviarlos por correo de tarea Los tenía que hacer Diseño boceto a mano Y luego hacerlo en computadora Y ya los envié hace rato antes de irnos Ahorita me acabo de... Ahorita me acabo de hacer un molote Un chongo Porque con este calor No aguanto yo traer el pelo así suelto Y acabamos de prender el ventilador En el techo de la cocina Porque de verdad Está haciendo mucho, mucho, mucho calor Estamos a... Ahorita chicos Estamos a 37 grados Aquí está Ah no 38, perdón 38 grados Es que no le había dado a actualizar 38 grados Y a veces está más caliente Y debe estar hasta 40 o 41 últimamente Aquí lo me vi Aquí está 38 grados Ahorita van a ver quién es Sin nombre O como le decimos Bueno yo le digo Dory Y mi mamá le dice Nemo Aquí está El nuevo integrante Tiene el agua ya sucia Ayer se la cambié Pero ahorita se la voy a volver a cambiar Porque como está en su pecera La ensucia muy rápido Y ocupa que le cambien el agua todos los días Este pececito se lo regalaron apenas a mi hermana Por su cumpleaños Sus amigas Y está muy bonito el pez Y ahorita le voy a cambiar yo el agua Porque ella está ocupada Está ahí abajo Y pues a veces le ayuda a mi hermana Y pues a veces le ayuda a mi hermana a cambiarle el agua al pez O lo hace ella O lo hago yo Y le damos de comer todas Ahora si ya le diste de almorzar a sin nombre Pues le damos la comidita Le damos el almuerzo, la comida y la cena Como nosotras Sí, lo que pasa es que nunca habíamos tenido un pececito hasta ahora Y pues no sabemos exactamente muy bien Como Cada cuánto tiempo Cada cuánto tiempo se le da de comer Pero como quiera se le da poquito Y si come Porque cada vez que le ponen comida Se la come toda Sí, ahorita van a ver Si come, ahorita les grabo Le voy a cambiar el agua Y ahorita le voy a echar más comida A ver si come Se me pasaba decirles que estos caracoles Están bien bonitos Los compró Yesania cuando fuimos a Acapulco Que no tiene mucho que fuimos Pero no nos acordábamos Ella se los compró Ay, el pececito está bien bonito Y apenas se acordó que las tenía ella guardadas Entre esas cosas Y ahorita le voy a dar su comida Porque ya le acabo de cambiar el agua Y pues así para Que ella tenga su agua Y lista su comida A ver, ahí va Ay, se mueve mucho Y ahí va a empezar a comer Ay, no la ha visto Le hizo el pucha La comida no tiene hambre Por lo pronto A ver, vamos a ver si come uno Ay, qué bonito Me gustan mucho sus colores Ese violeta que tiene Y ese vino Están muy bonitos los colores ¿Sabes qué tipo de peces es este? No Ah, no Yo tampoco Está muy bonito Dos Canten, Recio Todos los vamos a cantar Una Dos Tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, abuelito Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Una porra ¿Cuál? ¡A la Tiki Tiki! ¡Ram! ¡A la Tiki Tiki! ¡Ram! ¡A la Tiki! ¡A la BOM! ¡A la BOM! ¡A la BOM! ¡Mi abuelito! ¡Mi abuelito! ¡Ram! ¡Ram! Abuelto ¿Cuántos años? Muchos ¿Cuántos cumple? ¡80 y 10! Pida un deseo y sopre a las velas ¡No! ¡No la vas a caer para allá! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la cuchara! ¡Sí, una cuchara! ¡A la vez! ¡A la cuchadita! ¡Nene! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que le den like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. ¡Bye! Nos vemos en el siguiente video.